El Gran Marcia V es el cohete portador más grande y de operación más compleja en China. El equipo de científicos e ingenieros al cargo del aparato ha destinado arduos esfuerzos a este lanzamiento, desde que en 2017 tuviera lugar un intento fallido. Veamos más detalles sobre los preparativos de cara a este importante lanzamiento. Un lanzamiento espacial comprende una combinación sistemática de ingeniería e incluye la producción, el lanzamiento y el monitoreo del cohete. El segundo cohete, Gran Marcha V, registró un mal funcionamiento en 2017, por lo que los científicos de la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespaciales de China han estado investigando y mejorando todos y cada uno de los aspectos del motor en los últimos 900 días. Hemos reunido a los expertos de nuestra Corporación Aeroespacial, así como académicos, para investigar y mejorar la tecnología del motor. Desde el momento hemos realizado más de una decena de pruebas sobre el terreno y hemos mejorado igual número de elementos. Después del traslado del cohete portador al Centro de Lanzamiento Espacial de Wenzhang, todos los ingenieros en el sitio han estado trabajando a contrarreloj en los preparativos finales. El equipo asegura que es todavía más cauteloso en comparación con el anterior lanzamiento. Preparamos más planes de emergencia para esta ocasión y los hemos ensayado muchas veces en caso de cualquier situación imprevista. Disponemos de evidencias y labores que podemos poner en marcha de manera ordenada. China ha estado desarrollando el cohete portador Gran Marcha V durante más de una década. El lanzamiento de un aparato como este amerita coordinación y preparación a detalle sobre el sitio. Nuestro equipo está a cargo de las operaciones, los planes, los comandos y el despliegue. Somos parte del sistema de ingeniería. Antes de esta misión, todo nuestro personal realizó 12 ensayos sobre el terreno. Antes del lanzamiento final, Chen Xiaoyang y su equipo fueron el último grupo que salió de la plataforma. Ellos deben garantizar que todo esté listo para el lanzamiento antes de partir. En los últimos 900 días hemos logrado muchas mejoras técnicas y hemos garantizado mayor fiabilidad y seguridad en las reservas de combustible. También hemos optimizado el estado general de la plataforma de lanzamiento. Al cabo de décadas de arduas labores, los ingenieros resaltan que los lanzamientos espaciales realizados por China requieren mayores niveles de coordinación y capacidad, por lo que deben adaptarse constantemente a un ritmo más acelerado en aras de mejorar el programa espacial del país. CGTN, en español.